Feliz, nuevo Econopac de Similac Total Comfort 3. Rinde y conviene más. Un regalo para tu bolsillo y para su guatita. Estamos de vuelta en Tele13 Tarde. Decíamos antes de comerciales que el dólar ha seguido bajando. Hoy día rompió la barrera psicológica de los 600 pesos, pero para abajo, o sea, menos de 600 pesos por dólar, lo cual le viene muy bien a mucha gente que está saliendo de Chile por viajes en la temporada de vacaciones. Entiendo que le viene muy mal a los que hacen exportaciones, pero bueno, Alejandro Urzúa, que es economista de la Universidad Andrés Bello y de OpenBBK, nos explica. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es buena noticia para los viajeros. Sin lugar a dudas, estas modificaciones bruscas de las tasas de los tipos de cambio generan, ¿no es cierto?, beneficios para la gente que hace adquisiciones de productos en dólares. Por ejemplo, la gente que está comprando hoy día sus pasajes, perses de vacaciones durante la época, o la gente que de alguna manera está haciendo una importación directa a un electrodoméstico o un automóvil. Es, de alguna manera, los productos de consumo duradero, estos más costosos, los que tienen un impacto mucho más rápido, los otros se van demorando un poco más en el tiempo. Y obviamente, para la gente, para nosotros los compradores, era muy buena noticia, y pasa a ser una muy mala noticia de cara al exportador, la persona que durante, además, durante todo este año, por ejemplo, hoy día ya está cercano a un periodo de cosechas, tú, con un dólar, ¿no es cierto?, bastante más caro, más bien cercano a la barrera de los 700 pesos, que de los 600. Entonces, obviamente, ahí tenemos, ¿cierto?, un detrimento de rentabilidad, el negocio bastante grande, solamente por efecto cambiar. Una mala noticia para los exportadores. Pero para los turistas, los turistas chilenos que van a viajar fuera de Chile, ¿el dólar baja en todas partes? Entonces, digo, si baja aquí en Chile y yo puedo comprar más dólares con mis pesos, ¿voy a poder comprar, qué sé yo, reales en Brasil, también en esa misma proporción o no necesariamente? No necesariamente. De hecho, hoy día vemos que, tenemos que hoy día la economía a nivel mundial tuvo un muy buen desempeño, el fortalecimiento de otras monedas, y principalmente esto es a unas declaraciones que vienen, ¿no es cierto?, de la FedEx, que es, ¿no es cierto?, el homónimo de nuestro banco central en donde se han hecho, yo veo con buen ojo que el dólar esté más barato porque así tenemos más oportunidades de negocio, se pueden comprar materias primas más baratas. Discurso que es absolutamente antagónico al que siempre he sido, inclusive desde la llegada del presidente Trump al gobierno, de este discurso de fortalecer el dólar, no sé si es la principal economía, que sea robusto. ¿Y eso hizo que las otras monedas subieran? Exacto, el yen, el euro, y nosotros tenemos hoy día, en Chile se mezclan dos factores, una apreciación fuerte del tipo del cobre, subió hoy día un 2.04%, y tenemos también estas declaraciones que de alguna manera son una declaración de intenciones con respecto a la economía y cómo enfrentar el tipo cambiario, ¿no es cierto?, el ente rector del banco, el homónimo del banco central en Estados Unidos, lo cual genera como consecuencia, ¿no es cierto?, que a nivel mundial hay un debilitamiento del dólar, eso significa que alguna economía van a tener mayor alza. Por ejemplo, si en Chile hubiésemos, si hubiese habido la coyuntura que pasó ayer, que en donde bajó el cobre y se generó este discurso, a lo mejor hubiésemos tenido, ¿no es cierto?, no una baja, sino hubiésemos tenido más bien un sostenimiento. Ah, ya, perfecto. Eso es lo que puede pasar, digamos. Este precio, porque resulta que el viajero después tiene que pagar la tarjeta de crédito, por ejemplo, a la vuelta del viajero, ¿este precio se va a mantener durante un tiempo? Mira, se habla, principalmente, los especialistas en áreas más bien de temas de divisas, hablan que esto está abriendo una nueva horizonte, se rompe esta barriera psicológica, y inclusive se espera que en el corto plazo, inclusive el dólar, pudiese alcanzar pisos de los 592, 595 pesos, de alguna manera... Ah, o sea, podría bajar un poco más. Esperamos que... ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Te pregunto dos cosas. Uno, cuando el chileno viaja fuera de Chile, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que llevar dólares o tiene que llevar, por ejemplo, en Brasil reales, o en México pesos, o en fin? A ver, la recomendación siempre, a ver, tenemos que tener siempre presente que esto es igual que una cadena productiva, entonces, mientras más intermediarios pongan la cadena productiva a la larga, ¿no es cierto?, también voy a encarecer, o sea, si estoy comprando dólares en Chile para después pasarlo a pesos mexicanos para después comprar, no es tan conveniente como ir y hacer un giro directo a mi tarjeta bancaria en el lugar de destino en donde automáticamente el banco me va a hacer un solo descuento. Y me va a pasar los pesos que yo necesito o voy a poder gastar con la misma tarjeta. Exactamente, ¿no es cierto?, y apostando que hoy día vamos a tener una, ¿no es cierto?, se avizora en los próximos días que, ¿no es cierto?, más bien una tendencia más bien bajista del peso del cambio, ¿no es cierto?, podríamos a lo mejor apostar también a tener algunos beneficios adicionales con el corredor de los días. O sea, eso sería lo más razonable. Ahora, en términos de la conducta del dólar, ya decíamos, podría incluso bajar a 590 pesos, pero ¿cómo asegurarse? ¿Cuál es la conducta más conservadora, digamos? Iván, es una pregunta que, pucha, es súper común que te la hagan, ¿ah? Y la verdad que lo que yo siempre digo a la gente es muy difícil el tener, ganarle siempre al mercado, ¿ah? De hecho, ¿no es cierto?, estas empresas que les ganaron en forma sistemática al mercado terminaron siendo ciertas estafas piramidales, entonces, o truchas, ¿no es cierto?, y bajo escenario yo no puedo pretender. Entonces, de alguna manera hoy día, por ejemplo, si me estoy encontrando con un buen tipo de cambio, a lo mejor, ¿qué más? Más vale ser un poco más precadido. Me aseguro ahora. Asegurar muy día, ¿no es cierto?, comprando un dólar a 596, 598 pesos, y sé que estoy haciendo mucho más barato de cuando fue, a lo mejor, partiendo, viendo el vaso medio lleno, de cuando partí planificando mis vacaciones. ¿Querés que estaba 630 o 650, claro? 630 o 650, inclusive 620, entonces, yo creo que... Y soy feliz. Exacto, es una mala... Y me quedo tranquilo. Y entonces, pero una mala, este tema depende directamente también del perfil de riesgo de la persona, pero yo no puedo pretender ganar en forma sistemática al mercado, porque la verdad hay un factor de riesgo muy alto. Si lo que yo creo, yo... Pero un riesgo moderado, tranquilo, es... Yo, Alejandro, hoy día lo quería, hoy día compraría. Pues la verdad que me cuento que estoy con un mercado bueno, que se muera, se podría a lo mejor 2, 3 días más, podemos tener una baja más, pero también, de pronto, nosotros terminamos como a generar una gran burbuja, pero en estricto rigor, si nos damos cuenta, ¿cuánto es el gasto que va efectivamente a hacer un turista? 3.000, 4.000 dólares... Eso, que eso es lo otro, también hay que considerar ese volumen. El volumen, exacto, o sea, si yo voy a gastar, no sé, 5.000 dólares, que ya es una cifra alta, significa que por cada peso, que baje el dólar me estoy agarrando 5 lucas, entonces, tampoco es un... Tampoco es para tanto. Tampoco es un gran sistema para estar, a lo mejor, ¿no es cierto?, perdiendo una cantidad de horas de preocupación con respecto a este efecto cambiario. Claro, y tampoco es para amargarse, en ese mismo sentido. Exactamente, exactamente. Otra cosa es si llegara a subir 100 pesos, pero eso sí que nos va a pasar. No, muy poco probable, o sea, la verdad que hoy día tenemos en Chile efectos de cambio, cuando uno ve el comportamiento del peso del dólar, perdón, nos damos cuenta que una fluctuación grande es de 4 o 5 pesos, pero no es que va a tener, ¿no es cierto?, una caída, tendría que pasar un descalabro a nivel mundial que genere algo así. Alejandro, lo otro que es lo que se usa mucho en dólares es las compras por internet, y a veces los sitios que están tan modernos y sofisticados, te ofrecen cobrarte en dólares o cobrarte en pesos, ¿qué conviene más? Hoy día, generalmente, por ejemplo, también el dólar que ocupa la aerolínea, se muera como en tiempo de fase, no son tan en línea. Entonces, la recomendación en este caso es, apostando que hay una presión también hacia la baja, es también hacer las transacciones en dólares. En dólares. En dólares, cosa después, poder pagar la tarjeta en su minuto terminado. Porque cuando te ofrecen el pago en pesos, lo que están haciendo es ofrecerte un tipo de cambio en la práctica. Exacto, y por lo general es un peso a cambio donde dice, yo estoy asumiendo un riesgo por pasarte el dinero en tu moneda local, entonces ese riesgo también yo lo trato de aminorar teniendo un colchón. Lo quiero recompensar. Exactamente, lo tengo con un colchoncito, y por lo cual nosotros hacemos la operación, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, hoy día, si vemos portales de internet, algún paquete turístico o algún producto, y lo llevamos a moneda local, y hacemos la operación, nos vamos a dar cuenta que está sin lugar a dudas, sobre los 600 pesos, y no bajo los 600 pesos como este día. Entonces, en esos casos, dólar. En ese caso, recomendable. Pagar con dólar. Alejandro Urzúa, muchísimas gracias, Alejandro. Al contrario, es usted por la invitación. Alejandro Urzúa, economista de la Universidad Andrés Bello, y también de Open BBK. Perdón, la Open BBK, ahí está. Estaba mirando la cámara uno, cuando tenía que mirar la cámara dos. Vamos con Rita Díaz, a propósito del balance que hace entre el tráfico aéreo y la autoridad hoy día...